Australia quiere que tú te vengas, Australia desea tenerte aquí Todo latinoamericano que se quiera venir para acá es bienvenido Va a tener trabajo, va a tener beneficios, va a tener prestaciones sociales Le vamos a conseguir alquiler, le vamos a conseguir casa, le vamos a conseguir carro Todo, porque Australia los quiere a todos aquí Es increíble Es bastante tonto pensar que un país, ok, que puede tener inmigración abierta Que te puede ofrecer la oportunidad de venirte para acá con tu carrera, con tu profesión, con tu oficio Te voy a ofrecer todo lo que en esos, digamos, anuncios tú te encuentras No, que se vengan todos los latinoamericanos a Australia Que tengan todos los trabajos, que tengan todos los beneficios, que tengan todas las posibilidades Ten mucho cuidado cuando estés buscando información Ten mucho cuidado cuando estés buscando alguna empresa migratoria que te vaya a dar la mano Acerca de esas propuestas, digamos así, fabulosas De que te ofrecen... Oye, no, que tu trabajo, que tu negocio, que la forma en que tú vas a hacer las cosas va a ser genial Que lo vas a lograr Que es súper sencillo tú, esforzarte por la visa de residencia No vale Eso es una apajuatada Australia es un sitio espectacular Pero está pendiente de varias cosas Sacarse la visa Mira, si tienes la profesión Si tienes el oficio Llegar acá A lo mejor de estudiante Y eventualmente ser residente Mira, se puede hacer Se pudiese lograr Lo pudieses conseguir Lo que tienes que dudar Es de esas ofertas Que son demasiado buenas para ser verdad De que Australia busque inmigrantes No Es una transacción económica Al darte una visa No significa que te vas a hacer más fácil conseguir empleo No significa que te vas a hacer más fácil Tocar la puerta y entrar en tu profesión No significa que te van a dar beneficios económicos Más bien Están reduciendo los beneficios económicos a todo el mundo Y uno de los más importantes que hicieron hace poco Fue que le redujeron la ayuda económica A los residentes permanentes Para el hecho de estudiar en las universidades Las ayudas se están disminuyendo Sí, sí Usted sigue siendo un país Que te permite a ti venir Con simplemente tu profesión Con simplemente tu carrera Pero se está Poniendo cada vez más difícil Así que cada vez que tú veas imágenes Como las que estás viendo en este momento En las cuales no Que están buscando mexicanos O que están buscando argentinos O que están buscando latinoamericanos En general No te creas esa mentira ¿Cuesta trabajo venir? Sí A lo mejor a ti te sale Se te hace más sencillo conseguir la visa Porque eres más rápido Porque eres más eficiente Porque conoces el inglés Pero eso por ningún motivo Significa que se te va a hacer mucho más sencillo Que al resto de los mortales que estamos acá Conseguir empleo En Australia hay una cuestión de que hay determinadas carreras Con una sobre oferta de personal Para los pocos cargos que hay En ahorita Siendo ofertados por las empresas No te creas todas las mentiras Y las cosas chéveres Porque es una muy buena producción Porque te colocan en el Opera House O te colocan en esta playa Que ves al fondo Espectacular Con la gente Con las olas Con las gaviotas Bueno, que le dicen las ratas marinas Porque se comen toda la comida Que tú no puedas ofrecer No te creas todo lo que es hermoso Que las casas que están por allá Ven esas casas hermosas Allá en el cerro Junto al mar Que no Que todo lo puedes lograr Sí, sí Todo lo puedes lograr Hay que ser positivo Hay que ser proactivo Hay que tratar de hacer las cosas Pero hay que estar bien claro En la realidad De cómo es Australia Cuando tú llegues Así que duda mucho De esos asesores estudiantiles Duda mucho De esas empresas De asesoría migratoria Que carajo Que te diga La verdad más cruda Porque es ese El que está siendo Más honesto contigo No creas No Vente para acá Es sensacional Es espectacular Va a ser un paseo Tú venir para acá La visa Por favor Es una tontería Conseguir trabajo A los dos meses La consigues Duda De todo aquel Que te pinte todo Como una cosa bonita Una cuestión De que tú pagas Y te van a dar algo a cambio No señor Esto requiere esfuerzo Es como ser una empresa Tú para ser una empresa Tienes que invertirle tiempo Tienes que invertirle mucha plata Y tienes que invertirle Toda la paciencia del mundo Para lograr el objetivo Así es más o menos Te va a llevar tiempo Pero lo puedas lograr Al final Australia es espectacular Vale la pena Enormemente Venirse para acá Vale la pena Comerse las verdes Y las maduras Y las que están podridas Y todas aquellas Vale la pena Comenzar a trabajar Desde cleaner Trabajar como server Hacer lo que sea Trabajar de Uber Trabajar de taxista No importa Todo vale la pena Pero siempre Siempre y cuando Estés claro Que esos anuncios Son una paja Son una mentira Esta vaina Requiere esfuerzo Que le eches pichón Que le eches amor Para lograr el objetivo ¿El objetivo cuál es? Residencia Ciudadanía Conseguir el trabajo Ser feliz Sin más mis amigos Y después de estar viendo Un juego de voleibol Espectacular Yo los dejo Hasta una próxima Gracias a la Broadfam Por estar allí Por estar pendientes Siempre presentes Con sus likes Con sus comentarios Compartiendo El material Que Semana tras semana Se entrega A través de Convención de la Broadfam Acuérdense también De que si quieren apoyar Más allá del like Más allá de compartir Más allá de comentar Pueden acercarse Al Patreon Y mostrar un poquito más De Ese apoyo Incondicional Que sé que cada uno De ustedes tiene Así que Será hasta Una nueva oportunidad Recuerden que los jueves Hacemos el live stream A través del canal de YouTube A las 10 de la noche Hora de Sydney 8 de la mañana Caracas Y creo que 9 de la mañana Argentina Sin más Se me cuida mucho Que esté muy bien Y solo me queda Una cosa por decirles Solo me queda Una cosa Por mencionarles Están listos ¿No? Suscríbete Suscríbete Ahora mismo Dale like Y te suscribes Porque lo que viene Vale la pena ¿Estás preparado? ¡SAYUNARA! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!